Nemuru-san, ¿te has dado cuenta? Takashama actúa raro. Por Dios, ¿dónde has estado hasta ahora? Más de lo normal. A eso. ¿Cierto? Sí. Sí. Me preocupa que esté así. No creo que sea pa' tanto. Jo, esto solo significa una cosa. ¿Qué? Jo, habrá una aventura friki. ¿Cómo sabes eso? Ya verás. ¡Gracias! ¿Qué hace Takashama? ¿No es obvio? Hace algo que se hace para el wear mientras hace eso, ¿qué hace? LOL, yo ando construyendo un bote de la concha kumadee. ¿Ves? Era fácil de adivinar. ¿Espera, un barco? Dije bote. ¿Y para qué el bote? No es un bote cualquiera, es un barco frikata. Ah, ya. Entonces sí, ese es un barco. Sí. Entonces, ¿para qué lo va a usar? Vamos a frikatar como los frikatas que seremos, postata. El barco es robado, repito. El barco es robado. Entonces creo que debemos. ¡Vamooos! Ahora sí, estamos aquí. Este barco representa nuestra vida, nuestra gloria. No lo perderemos por nada en el mundo. Nos atacarán. Abandonen el barco. Bueno, eso sería demasiado pendejo hasta pa' él. Me pica la nariz, carajo. Este mar es muy... tranquilo. Demasiado. Nos atacarán. Todos sus posiciones de defensa. Ahí está. Ahora sí, el bus prepara las putas bombas. Alguien sexy como yo, no hará lo que digas. Mierda, entonces hazlo tu larga. Claro, es de... Mierda, estoy con unos subnormales en este barco. Ja ja ja, esas mierdigo ellos, ja ja ja. ¿No te ríes, puta? ¡Buee! ¿Juas, juas? ¿Creen que me vencerán con esa wea? Mi sexybidica boca dice que sí. X-Lol. A la mierda, pero qué cara. ¡Hostia, el bus cayó! ¿Orily? Ahora sí, gestú. ¡No! De, si solo quedamos los dos. Ja, no sé tú, pero yo me largo. ¿Qué? Ahora sí, toma a... Cufufufu, este día ha sido cansado. Pero si lo has hecho una mierda. ¡Joder! Hola, ¿quién eres? Me llamo Spanner. Dx1 Spanner. Carajo es Spanner, no Spanner. Lo que digas, hacker. ¡Hostia! Solo quiero estar en su grupo, entre comillas. Claro, porque no xd. Genial. Y así fue como vencí a Eibus, Darka, Inkyo, Si y Madurado y además de que como se unió Spanner a mi grupo fin. Ok, pero solo te pregunte cómo es que ella llegó a tu canal. Pues es una larga historia. ¿Qué? ¿No vas a decirme? Ya te dije que es larga. Ja, 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 si tan solo ellos supieran lo que quiero hacer en este canal, primero mataré al dueño y luego dominaré a el mundo. Ja, 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 ja. Inténtalo y te parto a la mitad. Dx. ¡Gracias por ver!